Muy particulares son los casos de los asiáticos, que por su apariencia pueden verse ligeramente más jóvenes, o por lo menos fue lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos del 2008, cuando el equipo chino ganó el primer lugar, dejando a Estados Unidos en segundo. Las apariencias de algunas gimnastas despertó en algunos periodistas y algunos espectadores la suspicacia de que posiblemente eran menores de 15 años y por consiguiente no deberían haber ganado y recibirían una sanción, por lo que comenzó una investigación por parte de la Federación Internacional de Gimnasia y el Comité Olímpico Internacional. Poco tiempo después, la FIJ anunció que las gimnastas chinas habían confirmado sus edades y habían corroborado que habían sido de edad suficiente para poder competir gracias a los papeles suministrados por China. A pesar de este resultado, muchos quedaron con la sospecha de que no se realizaron bien las investigaciones, ya que fue el país anfitrión de esos Juegos Olímpicos. Pero este no ha sido el único problema que ha enfrentado China con relación a la edad. En abril del 2010, el Comité Olímpico Internacional despojó a China del bronce de equipos de los Juegos Olímpicos del 2000, después de que se probara que una gimnasta del equipo no tenía la edad mínima para competir en esos Juegos Olímpicos. El caso fue por las gimnastas Zhang Jun y Dong Fang Xiao. Para Zhang Jun, no se pudo corroborar que era menor de la edad permitida y no se le despojó de sus medallas. Pero para Dong Fang Xiao, no fue así. Todo comenzó durante los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, cuando se creditó como funcionera técnica colocando su fecha de nacimiento el 23 de enero de 1986. La exatleta había competido en los Juegos Olímpicos del 2000 con una fecha de nacimiento del 20 de enero de 1983, lo cual le permitió competir con la edad mínima requerida, pero en realidad solo tenía 14 años. Al finalizar las investigaciones, le fue retirado el equipo chino al tercer lugar, pasando el bronce al equipo estadounidense. Algunos funcionarios chinos se quejaron porque cuando se dio la decisión, ya habían pasado 10 años de aquellos resultados. También se anularon sus resultados del campeonato mundial y la Copa del Mundo en 1999.